Hola amigos sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 29 y esta vez Kenobi nos enfrentamos a MRBSK, la alianza de Mr. Black y bueno nos tocó tempranamente, en la temporada pasada nos tocó casi al final creo, entonces bueno me tocó el camino 6 en la sección 1 y me mandaron contra este modo, muchísimas gracias nuevamente a el grupo 1 que acomoda porque me dieron la misión de golpe certero, como ustedes saben es fácil conseguir la misión de golpe certero contra MODOK porque pues MODOK no te hace parry solamente cuando lo golpeas y tienes su escudo pues no le haces daño, entonces al final nada más tienes que hacerle un golpe que se le quite el escudo, luego gancho, consigues golpe certero y listo, tiré especial 2, luego conseguí gracias a mi potenciador cósmico, mi potenciador, perdón mi segunda barra de poder de nuevo, lo tiré y listo en cuestión de segundos se murió ese MODOK y bueno ahora pasemos a este Strife, me tocó discordia en la segunda pelea en el camino 1 de la sección 2 y pues aquí teníamos mi segunda misión con Corvus, entonces aquí no, ni siquiera utilicé potenciador cósmico, creo que no utilicé, si no, no utilicé porque pues ya no era necesario, no tengo yo muchos todavía o sea de potenciadores cósmicos, entonces me decidió no utilizar, pero chavos ustedes ya saben cuando Corvus ya tiene incluso una misión ya es una bestia, entonces lo bajamos a la primera ese discordia sin problema alguno y ahora si nos potenciamos medianamente porque nos tocaba darle al jefe, entonces habría ahí unos cristales de guerra, de victorias para ver si me daban potenciador tecnológico de 200% porque no tengo, entonces dije bueno pues ya ni modo, vamos a tener que utilizar el de 150%, lo activamos y teníamos esta segunda pelea en la sección, en la línea 1 contra este Abominación Inmortal, bueno mi estrategia aquí era cargarle el virus para que así no se recupere porque en este nodo tiene nodo de Buffet pero pues una vez que tiene el enemigo cargas de virus pues no se recupera, afortunadamente aparte pues como les digo se está regenerando, le estoy drenando poder y pues le estoy haciendo bastante daño, las interceptadas están saliendo muy bien y bueno un segundo especial 2 que le logré hacer a ese Abominación Inmortal y se murió listo, ahora si pasemos al subjefe que me tocaba, en esta guerra no me tocaron muchas peleas chavos pero me tocaron unas que otras peleas importantes incluida el jefe bueno, si, mi estrategia contra este Psycho Man era solamente hacer golpes medios para hacerle bastante daño porque bueno vean, ya tengo dos misiones la misión de golpe certero y la de matar a un mutante y vean nada más, con puros 8 golpes medios le quité la mitad de vida, entonces hice un golpe medio nuevamente lo combiné con mi especial 2 y casi se muere ese Psycho Man, fue muy sencillo, afortunadamente no hubo necesidad de activar potenciador cósmico y ahora si, curamos a Warlock al full y nos tocaba matar a este Weapon X, como ustedes saben he tenido yo problemas contra Weapon X en guerras pasadas e incluso he llegado a morir una vez toda, solamente una vez en toda mi vida he muerto contra el Weapon X que fue contra el jefe pero pues creo que he escarmentado y vean esta pelea, aproveché que tenía el potenciador de una barra de poder todavía activo entonces decidí no activar potenciador de vulnerabilidad porque el potenciador de una barra de poder agiliza todo como vieron ahí ya el virus estaba activo, entonces le activé demolición, le activé las otras dos demoliciones para incluir cuatro y ustedes saben que cuando le activas demoliciones al enemigo, Warlock es una bestia entonces cada que yo estaba tirando mi especial 2 siempre tenía yo en cuenta de que tuviera el virus activo recuerden que conforme va consiguiendo bastantes ventajas Weapon X, las desventajas se las quita así que la infección no dura mucho, así que estaba yo pendiente siempre de que cuando yo utilizara mi especial 2 pues se activara el virus y listo, lo bajamos a la primera, el Weapon X, fue sencillo, ojalá todos los Weapon X fueran así, ¿verdad? peleé muy bien porque pues bueno, como ustedes pueden ver ahí en la puntuación de bajas pues la alianza de Mr. Black ya había muerto bastantes veces, entonces estaba yo muy tranquilo la verdad ya habíamos ganado la guerra, ellos cometieron muchísimos errores desde el inicio entonces pues eso nos ayudó a calmarnos más que nada al momento de ir limpiando todo el mapa aunque a pesar de eso pues morimos bastantes veces, de hecho 3 de las 5 bajas se dieron en mi grupo desgraciadamente, mis compañeros, uno que otro compañero se confió y no utilizó potenciador ya sea de invulnerabilidad, etcétera, siendo que pues la verdad estamos llenos de todos esos potenciadores nos pudimos haber ahorrado una baja ahí, pero ni modo, esperemos y ya aprendan la lección mis compañeros ya les echamos su regañito ahí porque no podemos andar regalando bajas como ustedes ya saben, la temporada pasada GT40 solamente estuvo abajo de nosotros por 3.8 bajas entonces toda baja cuenta y bueno, sí chavos, este fue un video cortito, fueron muy pocas peleas como les dije y pues ni modo, ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y sí chavos, llevamos dos victorias ¿quién nos va a tocar en la tercera guerra de esta semana? vaya que nos han tocado alianzas difíciles afortunadamente para nosotros la alianza Mr. Black pues la cagó así que pues nosotros aprovechamos esta oportunidad y bueno, ahora sí amigos, nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye